De tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque a todas tus celos salvajes de tu sexo amor Y hasta en sueños he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos que más el vigor y que guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti De todos el más, y lo sabes Hasta en sueños he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar al hombre Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ay, 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 en serio Si estás viendo este video Dile que venga a devorarme otra vez Que mis sábanas blancas Y aquí dejo un bolso, mírenlo Ahí está su bolso Ven, devórame otra vez Qué tiempos y qué momentos tan agresivos, perrito rabioso Eres masoquista, te gusta que te azoten Que te azoten Que te azoten Así, duro Duro Así Contra el muro Así Y lo sabes Y lo sabes Es un loquillo Es un perrillo rabioso Perrito rabioso Bye